Esa gente de Kansas City Oye, oye, el padrino A una cuadra de caballos Llegaron cuatro señores De Kansas, Ryan Charola Decían que eran inspectores Les pusieron cuarentena Por órdenes superiores El pastor Chencho Guerrero Tenía un alas antostado Para un derby, Allenda City Lo tenía preparado Tomó el riesgo Y por la noche Lo sacó Y otro encerraron El Teoteban y Olivares En la tera y la lo llevaban El costado era el padrino Y el Yaní quien lo montaba Fueron cuatro las sextetas Y allí lo calificaba Esperando la final No podía entrar a su rancho Entrenaba en varias listas Por si lo andaban buscando Él tenía un compromiso Y quería ir a jugarlo Y como le gusta el señor Alonso regalado Los caballos Y Andachirí van caminando Y van caminando a las puertas El Juanito de Garden El Padrino y dos de Odessa Son finalistas del derby Por alumbre y en cuarteta Se arrancaron Se arrancaron Y el Padrino Al brincar Como ventaja Y en diez yardas Fue la tierra Que aninó Aflojó la cuarta Les ganó A los tres caballos Y al más cerca Con la faja Por ahí Chiepe Y el tío Teban Y el señor Jaime Martínez A un ranchito Se lo llevan A un lado De Kansas City Y al Padrino El compa Xencho Va limpiándole Las grines Yo conozco la historia Zenón La que nunca se ha echado Al olvido Sé que nunca Has andado seguro Por pendientes Que tienes mi amigo Lo dijo un viejo Carretonero Nunca has podido Dormir tranquilo Ten cuidado Zenón No resveles Hace mucho Que perdiste el fuero Y volar la parvada De cuervos Y ya no te protege El gobierno Se te acusa De muchos colgados Y ahora anda Peligrando tu cuero Se encajó Su pistola Rameada Y agarró Con coraje Su cuerno Voy a probarte Que yo soy hombre Y no me escudo Con el gobierno Si ofendí Porque colgué Alimañas Que vengan A cobrar Si es que debo Una nube negra Se aproxima Y se oye El aleteo De cuervos Y van atravesando Las milpas Y se esconden Tras de los chiqueros Pertrechados En un torres Neles Comenzó a tumbar Los pistoleros Fue un rural Famoso En Zacatecas Jubilado Después De los años Fueron bandidos Muy grandes Pero dejaron Muchos retoños Que quisieron Volar Como cuervos Ni siquiera Llegaron A todos Ya me voy Viejo Carretonero Tu Sotol Ya está muy Traqueteado Otras muertes Apunta en mi lista Que mi libro Ya está terminado Quiero que esto Te quede Enclado Es muy viejo Pero no es Boleado Boleado Mi dinero Es tranquilo Otro cual reajar Reapina misa Del año En el pantanal Cerca de este caballo También hay buenos caballos Caballos Tapados Y ya conocidos De donde quiera llegaban Si no los conoces No agarres partido Porque se llevan culana Mi compa Chalino Y mi amigo Charranas Llegaron Desde las regas También apostaron Y también perdieron Por no conocer Las bestias De lado derecho Brincaban la yegua Y al otro Alco y un paseaba Y el ferry La yegua Y corona El caballo Era del pueblo Las varas Un traje de manta Bordado en hilaza Y un morralito De tela Un huichol En su mula Sacó cien mil pesos Y los apostó A la yegua Por fin se vinieron Gritaba la gente Y una lista Y una lista Se miraba Violenta la yegua Se vino en las riendas Y al coyul Dejó en las trampas El tío Teban El tío Teban Y Olivares En la tera Y la lo llevaba El tostado El tostado Era el padrino Y el llaní Quien lo montaba Fueron cuatro Las sextetas Y allí lo calificaba Esperando la final No podía Y allí lo calificaba El tío Teban Gracias.